Come on, please. Ok. Please sit down, a huevo. Ok. Inglés sin barreras. Please sit down. Ok. Y le está todo moviendo calzón. ¡Ah, qué horror! Luke, look. Ah, no, no. La veíson, la veíson. Estamos aquí. ¡Esto es Guadalajara! ¡A un país precioso! Sí, a huevo. Está entonalado. Yo sé que está entonalado. No entiendo ni nada. Sobre todo Lo siento Lo siento, todos los tiempos en español Me encontraron las cuáles